El Banco República está llamando a licitación para la construcción de un nuevo local que se ubicará en la ciudad vieja, en esa manzana que es propiedad del banco y que hoy está disponible entre la sede central del Banco República y la Rambla Portuaria. El costo de este proyecto, según se ha anticipado, es de 50 millones de dólares. ¿Qué es lo que se edificará? ¿Qué es lo que se instalará allí en esa manzana? Por un lado, dos edificios que van en L, uno apoyado sobre la calle Solís y otro sobre la calle Piedras, ocho niveles de altura cada uno, donde se instalarán las nuevas oficinas. Por otro lado, se instala otro edificio que tiene como cometido preservar y destacar elementos del patrimonio histórico de nuestra ciudad que se encuentran justamente allí. Se va a restaurar y acondicionar la atarazana y la aduana vieja que se encuentran en esa misma manzana. Sobre ellas se aplicará una estructura más baja que las otras dos, que tendrá una sala de eventos, la cafetería, un centro cultural y otras instalaciones que funcionarán a contrahorario de la actividad bancaria. Por último, el proyecto incluye tres niveles subterráneos de estacionamiento para 400 vehículos. ¿De dónde surgió esta idea de un llamado a concurso internacional que el Banco República había en su momento planteado en septiembre del año 2009? Hay una gran polémica política a propósito de este emprendimiento. En realidad, ya se había esbozado cuando el actual presidente del directorio del Banco República, Fernando Calioia, habló por primera vez de esta posibilidad en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, cuando, por lo menos por un tiempo, la iniciativa había quedado en suspenso. ¿Qué me cuentan? ¿Qué dicen? ¿Están bien informados? Yo estaba... A ver, separemos. Hoy un poquito de memoria, que no nos viene mal. Cada vez que se han planteado, por lo menos en la última década o dos décadas, edificios u obras de porte en Uruguay, sobre todo, por supuesto, públicas, que son donde se hacen, además, se han generado este tipo de escándalos. Y lo bueno, o lo malo, o lo patético, es que en realidad las protestas han venido según quién era la oposición en ese momento. Exacto. Recién recordábamos, en su momento, Antel, y la oposición era el Frente Amplio, la Torre de Antel. En otro momento, el Solís, y la oposición era Blancos y Colorados, porque era la intendencia Frente Amplista. El Sodre... De la de la Reta. Exactamente. Todos esos edificios, sistemáticamente, han generado una polémica gigantesca y se han convertido en lugares que generan pequeños centros, hasta comerciales, quiero decir. ¿Qué pasa con el Banco República? El Banco República es una empresa pública, pero debería actuar, en la mayoría de sus ciudades, como una empresa privada. Porque es un banco que compite con otros bancos. Yo no estoy tan de acuerdo con Caloia cuando dice, lo necesitamos para nuestros clientes, pero aún así, porque nuestros clientes quieren estacionar, a ver todo ese tipo de argumentos que da. Pero aún así, creo que hacer este tipo de edificio, en la ciudad vieja, en un lugar histórico, termina siendo un beneficio para todos. Si tiene que costar 50 millones o 30 millones, es algo que yo no puedo evaluar, pero lo que digo es, dejémonos de ese tipo de argumentos mentirosos de construyamos escuelas. Las escuelas hay que construirlas con la plata que ya está ahí, igual no las construimos, porque hay otros problemas burocráticos que no tienen que ver con esta plata. El Banco República gana 300 millones de dólares por año y se los pasa a rentas generales, y acá estaría invirtiendo por año 5% de lo que gana. ¿Eso es ilógico en el marco de una empresa, olvidémonos si es pública o privada? Yo creo que no. Bueno, entre los oyentes ya se esbozan las dos grandes posiciones. Dice uno de los mensajes, excelente idea, la de Caloia va en línea con el programa de revitalización de la ciudad vieja que se impulsa desde la intendencia. Y después está la otra opinión, Mercedes del Córdoba dice con qué necesidad. Tenemos ya una sede que es un palacio y ahora se va a invertir 50 millones de dólares más. El señor Caloia es primer mundista y acá viven más de un millón de personas en condiciones lamentables. Yo tengo la impresión de que, en esto voy a seguir al maestro, el arquitecto Arana, sin duda defensor del patrimonio de la ciudad y defensor de la ciudad, nadie puede discutirle el papel de Mariano en el tema de la defensa de la ciudad, donde él habla de que esta propuesta, que la defiende en un artículo, en una nota editorial en el semanario Brecha, donde habla de respeto del patrimonio y equilibrio con la modernización. Yo creo que, sin duda, este es un elemento que apunta a rescatar el patrimonio y que en ese sentido es una obra que hay que destacar. Acá hay tres temas. El primero es la importancia para el banco. Comparto lo que decía Karina. Creo que el banco tiene emblemáticamente que defender su propia identidad y me parece que tenga, no una torre, porque ya por el tema de similitud con otras experiencias, se le llama esto la torre progresista, un edificio de ocho pisos no es una torre, es un edificio que no tiene nada de torre, pero bueno, tampoco es un tema de opulencia. Mira, yo entiendo que, por otro lado, está el elemento de cómo revitalizar la zona central, cómo revitalizar la ciudad vieja, y después está el tema de cómo se reacciona de la política con estos temas. Y yo me parece que plantear una oposición entre oferta cultural, oferta rescate patrimonial y prestaciones sociales es una cosa que me da realmente pena que se plantee. ¿Alguien podrá decir que en el caso de la Torre de Antel, la izquierda, y yo en ese momento... No, te lo dijimos directamente, no digas a alguien así como... Bueno, bueno, lo asumo como una... Karina ya lo dijo. No, 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 lo que hablamos en los cortes es secreto, pero ya lo hablamos. No, no, pero no forma parte de secreto, yo digo que genéricamente se puede decir cuál fue la reacción que tuvimos respecto a la Torre de Antel. Yo creo que es buena cosa decir que estábamos hablando de otro porte, estábamos en un momento... Yo no tengo ningún problema en reconocer que hoy yo veo la Torre de Antel, se podrá ser muy opinable si es mejor o es peor desde el punto de vista arquitectónico urbanista, pero yo estoy contento que el Uruguay tenga como signo de modernidad esa torre. Eso se llama autocrítica. Eso se puede llamar, se llama autocrítica. Evolución del pensamiento. Evolución del pensamiento. También, ¿por qué no? Pero me da mucha pena cuando veo del otro lado... La chiquita. ...involución, no del pensamiento, sino el tema de la chicana. Porque se han dicho cosas increíbles. Es una pena que la información que nos dan a nosotros, que venir acá te lo da sistematizado, cuando lo ves reverberando los argumentos de algunos líderes políticos... Yo lo único que espero, Miguel, es que... ...que pretenden gobernar este país, que digan tanta cosa respecto de un edificio de 50 millones de dólares... Ojalá que en 105 años o en 10 gana otro partido, no tengamos al Frente Amplio de vuelta con este tipo de críticas. Porque hay que aprender del pasado. ¿Qué te llamó la atención, Miguel? Me llama la atención el hecho de que se lo cuente como cantidad de escuelas que se podían construir, se lo relacione con bajar tasas de interés. Se diga, en lugar de gastar 50 millones de dólares en un edificio de tu sede, ¿qué le podría decir a cualquier banco, al Citi, a cualquiera de los bancos comerciales, usted deme otra tasa de interés y no hagas edificio o no ponga ese sillón? Supongo que en este caso el cuestionamiento viene porque estamos hablando de un banco estatal. Pero es un banco estatal que le pedimos que sea, que funcione y que compita como banco competitivo. Entonces somos muy contradictorios en el discurso. Pancho. A mí me parece que es complicado el tema porque, por un lado, es innegable que el sistema financiero del Uruguay es un sistema caro. Es decir, las tasas de interés que a ti te parecen que hay que hacerlo competir al banco y tal, nos deja de ser una forma bastante onerosa para todos los empresarios poder acceder a créditos. El Banco de República, en el esquema que ha tenido y que tiene en particular ahora, es un banco que sobre todo es una especie de banco popular, en el sentido que trata de llegar a zonas y a gente que si no es a través del Banco de República no pueden competir con otros bancos. Entonces todas las ganancias que hace el Banco de la República son ganancias que en realidad, como cualquier banco, salen de los préstamos que da y el dinero que pone la gente allí, en fin. Francisco, perdoname una pequeña interrupción, ¿cuánto puede variar una tasa de interés por los 50 millones? Porque eso es lo que hay que dimensionar. Sí, sí, déjame terminar el razonamiento. Entonces, por supuesto que cuando tú tenés un banco que gana 250 millones de dólares por año, 50 millones no es tanto. Pero también es cierto que independientemente de la torre en sí, y aplaudo que como en el caso de Astor y como en el caso de Arana también, que ahora tú señalás que ha cambiado criterio, todos ustedes hagan una autocrítica, digan estuvimos mal antes y estamos bien ahora, me parece una buena y saludable evolución desde el punto de vista intelectual y político, esperemos que si les toca estar nuevamente en la oposición no vuelvan para atrás. En ese esquema, me parece que el problema de fondo es, ¿le corresponde al banco hacer este tipo de cosas? Por un lado sí, porque evidentemente cualquier banco tiene que tener buenas sedes y modernas, y en algún momento el Banco de República hizo la sucursal 19 de junio, hizo el palacio que tiene la ciudad vieja, está bien. Ahora, por el otro lado, en el contexto actual económico de Uruguay, ¿precisamos un banco de república que esté en eso o precisamos un banco de república que esté llevando en el mercado, no solamente no invirtiendo estos 50 millones de dólares, sino bajando la cantidad de dinero que gana para tratar de bajar las tasas en general y de esa forma generar un mercado mucho más competitivo financiero? Está bien, ahí yo creo que hay dos cosas que se pueden contraponer y que no es tan sencillo el debate, no es que, bueno, vamos todos en contra porque hay una torre, no. La torre puede generar una lógica positiva hacia la ciudad vieja en general, que es muy importante y está muy destruida la ciudad vieja por un montón de demoras que se han hecho. Y que incluyen más temas culturales, ¿no? Por supuesto, no solamente allí hay un tema evidente de estacionamientos también. Todo eso es verdad, pero hay un debate atrás que es el costo financiero y en particular el papel que puede cumplir el banco de república, que es un debate que no se está dando. A mí, a ver, que el banco de república sume 250 millones de dólares a rentas generales todos los años, es una transferencia directa que hace el mundo productivo al Estado. Y por otro lado tenés correo deficitario, UTE que gasta mucho más energía que lo que tendría que gastar y un montón de otras cosas que son ineficientes. Entonces, es una transferencia directa del mundo empresarial al mundo del Estado y las funciones públicas. Ojo con eso, que no se dice, ¿no? Ojo que una parte de esas ganancias viene de los préstamos sociales. O sea que, si estamos haciendo ese análisis... Pero es mucho más grave. Si estamos haciendo ese análisis, esa ganancia de la que tú estás hablando no viene solo del mundo empresarial, viene también de la gente... De la gente más humilde que va, del Banco de República y financia a los... Yo lo que creo es que, como habéis dicho, es un debate complejo porque seguimos, de alguna manera, también por lo acotado del tiempo que tenemos, simplificando las cosas, asumiendo que se invierten en los 50 millones para crear este centro, que además va a revitalizar la ciudad vieja que buena falta le hace. Y ya hay un proceso en marcha, como tú dices, ya desde el arquitecto Arana y seguramente desde otras administraciones. Yo tuve, hace poquito, la oportunidad de visitar algo que desconocía tantos años en Uruguay. Nunca había visitado lo que eran las bodegas de pólvora de lo que había sido la colonia española, pero además eso que le llaman los cubos, ese paseo, ese recorrido que te hacen a pie, donde prácticamente tienes que imaginarte lo que hubo allí de muralla. Ya visité el espacio cultural al pie de la muralla, bueno sea que siga habiendo ese tipo de lugares, de proyectos que rescatan ese patrimonio, que es algo de lo que también cuando uno viene de afuera, ve Uruguay y dice, ¿por qué se dejó caer todo tan rápido en 200 años de vida que tiene este país? ¿Por qué en México no han dejado caer las cosas igual? ¿Por qué el uruguayo no siente otro aprecio, otro orgullo por sus lugares, por su historia y lo rescata? También porque esto atrae turistas, ¿verdad? Ese tipo de paseo que a nosotros nos hicieron profesores de historia y demás, también se le puede hacer a la gente de los cruceros o de los turistas ocasionales, etc. Entonces yo creo que lo que falta entonces es pedir un informe al banco, que seguramente lo hayan hecho, para decirnos si realmente por acometer este proyecto van a dejar de aportar a otras cosas y seguramente veamos que no tiene por qué ser incompatible. Hay un elemento que es la responsabilidad social de las empresas, estamos hablando de que realmente tienen también que dar otra cosa más a la sociedad, no solo dinero, sino en especies, servicios y lo cultural creo que enriquece a un pueblo como es el uruguayo. En este tema también tenemos muchos mensajes de los oyentes. Hay uno que acaba de llegar ahora y que aclara temas de números. Con respecto a las tasas de interés en los préstamos a empresas, dice este oyente que trabaja en el Banco República, oscilan entre 5% en dólares y 10% en pesos. Por otro lado, aclara, los clientes cuando se quejan, se quejan por las demoras, nunca se quejan por las tasas. Los préstamos al consumo rondan el 30% de la tasa, la mitad que cualquier financiera. Total. En fin, lo que el oyente enfatiza es que no está mal que el Banco República mejore sus servicios y que por el lado de una sede como esta se va en ese camino. Lo que está mal son las contradicciones mentirosas. Ahí va, son contradicciones mentirosas. Ahí va, falsos dilemas. Las contradicciones mentirosas, exacto, falsos dilemas. En la Torre de Antel fue, ¿ustedes se acuerdan cuando se calculaba cuántos asentamientos se podían mejorar con lo que se iba a hacer en la Torre de Antel? Y ahora que mencionas ese argumento, hay oyentes que recuerdan que la principal resistencia a la Torre de las Telecomunicaciones no vino del Frente Amplio, fue dentro del propio Partido Colorado, porque ese argumento tuyo lo manejó el doctor Jorge Valle. Por eso vino el préstamo del BID de ciento y pico millones de dólares para el tema del PIAI. Fue a partir de ahí que vino. Y por cierto, el Partido Nacional también estuvo en contra de la Torre de Antel. O sea que la autocrítica es colectiva y lo que tenemos que ver es cómo nos paramos frente al tema del patrimonio y cómo nos paramos frente al tema de la empresa. Cómo nos paramos frente al tema de la empresa pública. Porque hacemos una discusión, no en el debate de hoy aquí, pero en general, se hace una discusión donde se le pide a la empresa pública que sea eficiente, que mejore. Y cuando la empresa pública levanta la cabeza y tiene una buena conducción, porque hay que decir que el banco gana en un año lo mismo que ganó o que acumuló como utilidades en 20 años entre el 85 y el 2005. Bueno, estamos también en un proceso de crecimiento económico. Pero hablemos de eso. La responsabilidad social del banco también es contribuir justamente a una zona de Montevideo que estaba muy venida menos y realmente creo que es importante y que todos podamos disfrutar de ese espacio, incluso de algún tipo de exposición cultural y demás que revitaliza la zona.